¿Acusan a Alana de ir al baño y no lavarse las manos al cocinar? En el transcurso de La Casa de los Famosos, el reality show que ha mantenido a los espectadores pegados a sus pantallas, se ha desatado una nueva controversia que ha generado titulares y comentarios en las redes sociales. En esta ocasión, la polémica gira en torno a Alana Yiteras, una de las participantes del programa, quien ha sido acusada de preparar alimentos con las manos sucias. El episodio se desencadenó en el Cuarto Tierra, donde los participantes del programa se encontraron interactuando entre sí. Fue Lupillo Rivera quien lanzó las acusaciones contra Alana, afirmando que la había visto salir del baño en tres ocasiones sin lavarse las manos. Esta declaración desató un aluvión de críticas y desagrado por parte de los compañeros de la casa, quienes expresaron su preocupación por la falta de higiene en la preparación de los alimentos. La tensión en el ambiente se hizo palpable mientras Lupillo Rivera expresaba su disgusto y su determinación de no consumir los alimentos preparados por Alana debido a su aparente falta de higiene. Sus palabras encontraron eco entre los demás participantes, quienes coincidieron en calificar a Alana como súper sucia. La indignación y la incomodidad reinaron en el Cuarto Tierra mientras los integrantes debatían sobre la importancia de mantener una adecuada higiene en la cocina. El video que captura este momento de confrontación se volvió viral en las redes sociales, atrayendo la atención de los espectadores y generando una oleada de comentarios y reacciones en línea. La actitud de Lupillo Rivera al expresar sus preocupaciones en voz alta refleja la seriedad del asunto y la importancia que se le atribuye a las normas básicas de higiene, especialmente en un entorno donde se comparten espacios y se preparan alimentos para el consumo común. Mientras Lupillo y sus compañeros compartían sus opiniones sobre la situación, Alana continuaba ajena a las acusaciones que se cernían sobre ella. La chef se encontraba ocupada en la cocina, concentrada en sus labores habituales, sin percatarse de las críticas que se vertían en su contra. Este contraste entre la discusión en el Cuarto Tierra y la tranquila actividad de Alana en la cocina añadió un elemento de tensión y dramatismo a la situación. En medio del debate, Lupillo Rivera aprovechó la oportunidad para dirigirse directamente a Alana y ofrecerle un consejo sobre la importancia de la higiene en la cocina. Reconociendo su habilidad culinaria y su reputación como chef profesional, Lupillo instó a Alana a recordar la necesidad de lavarse las manos antes de cocinar. En resumen, la controversia en torno a la falta de higiene en la preparación de alimentos ha sacudido las bases de la casa de los famosos, poniendo de relieve la importancia de cumplir con normas básicas de higiene en un entorno compartido como el de la casa. ¿Y tú qué opinas? ¿Acaso serán ciertas las acusaciones de Lupillo hacia Alana? Cuéntanos en los comentarios. En todas partes, ponte exa.